Lo que tú querías ver A bailar y a cantar bien fuerte Y me solta el gato Ven, me vestí de reina de tu seta Con esperte y llénate Y camina hacia la gloria Te escuché gritar Y mirando si ya no era un pul delante Que te muera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy luna Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que un poco se atreverá Y todos me miran, me miran, me miran Algunas sonas mías, pero al final Pero al final Pero me miran Todos me miran Y me miran, me miran, me miran Que las dos Y me solta el gato Todo me vestí de reina de tu seta Todas me sintió y llévan Y camina hacia la gloria Ahora te escuché gritarme Pero tus candelas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de siempre acuerdas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda Porque todos me miran, y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos siempre verán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos tú me miran, pero al final, pero al final, pero al final, todos me miran Y me soltenta, que yo me despide, que yo me busceta con el pepinque Y yo creyé que yo ni me cae, pues no escuché gritar, alma, pero sus caderas ya no pueden pararte Y miré la noche y ya no era oscura, era de siempre acuerdas ¡Hasta la próxima, Rosa! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!